Bienvenida y vamos a orar en esta noche para que el Espíritu de Dios haga cosas extraordinarias en medio de nosotros. Padre, ponemos esta transmisión en tus manos, pidiéndote por cada persona que está escuchando esta transmisión, que tu Espíritu Santo entre por las casas, por los televisores, por las computadoras, por los teléfonos celulares, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús, tú vengas, Señor, y hagas algo extraordinario en la vida de ellos, que hoy ellos sean levantados a nuevos niveles de entendimiento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, y aprovechando que hoy es una fecha muy especial y es el 31 de octubre, y esta fecha tiene dos simbolismos muy importantes. Uno, muy conocido, que es el Halloween, que es la fiesta de las brujas, la fiesta de los muertos, la fiesta en que se celebra toda esta actividad demoníaca en el mundo. Y por otro lado, también el 31 de octubre sucedió algo muy extraordinario. Y fue el día que Dios usó para que Martín Lutero clavara las 95 tesis en la iglesia y marca el principio de una reforma. Y a mí me parece muy extraordinario que lo haya hecho en este día, como que Dios le dio el entendimiento que al marcar ese paso de reforma, él se separaba junto con toda la gente que lo iba a seguir, se separaba de un sistema pagano, se separaba de toda una cantidad de abominaciones. No quiero decir con esto que todas las personas que son católicos, pues son del diablo. En ninguna manera hay gente que tienen revelación, hay gente que siguen a Jesucristo y nosotros les amamos, les bendecimos. Pero cuando Martín Lutero empezó la reforma, la empezó en medio de un oscurantismo tremendo en el que las costumbres paganas eran rampantes por todos lados. Y entonces, él esto, él lo hace como un decreto para hacer un cambio en la historia. Y yo quiero dedicar estos momentos que vamos a estar juntos para que Dios nos abra el entendimiento y vamos a ver los diferentes aspectos que estamos viendo de estas fiestas de Halloween y cuál es la reacción también del pueblo cristiano. Porque por un lado hay gente que todavía practica esas cosas porque nadie les ha enseñado, porque aún en sus iglesias no se los han enseñado. Y por otro lado, hay gente que conociendo lo que esto es, reacciona de una forma y de otra. Así que vamos a abrir nuestro entendimiento para ver lo que Dios nos quiere decir. Entonces, lo primero que vamos a ver es entender de dónde viene esta fiesta de Halloween. Y esta viene de los celtas. Y los celtas tenían un sacerdocio que se llamaba los druidas. Los druidas fueron un sacerdocio satánico y de ahí viene la famosa edificación de los Stonehenge, las líneas ley y todo lo que tiene que ver con el satanismo, la brujería de Inglaterra. Entonces, ellos establecieron esta fiesta de las brujas porque ellos celebran el poder de la hechicería, de la brujería y establecieron esta fiesta de Halloween para que fuese una fiesta en que los poderes de las tinieblas, los poderes de la muerte, los poderes de la hechicería fuesen lanzados sobre toda la tierra. De hecho, hasta hoy los más grandes satanistas, los precursores celebran esta fecha. Esta fecha es una de las fechas más importantes para el reino de las tinieblas y es cuando empieza un nuevo año en la hechicería y en la brujería. De hecho, en muchos lados, la gente que está pidiendo aventón, las gentes ilegales, ¿verdad? Hay muchos secuestros porque los satanistas secuestran personas para sacrificarlas y celebrar la victoria de la muerte sobre Jesucristo. Nosotros celebramos la victoria de Jesucristo sobre la muerte cuando él resucitó, pero el diablo festeja la victoria de las tinieblas cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y él decreta que él mató al Hijo de Dios. Entonces, ellos hacen celebraciones terribles y secuestran gentes para sacrificarlas en este día y se suelta un poder de las tinieblas tremendo sobre todas las naciones que tienen estas prácticas. Y por eso es tan importante que entendamos qué es lo que está sucediendo en nuestras ciudades, en nuestros fraccionamientos, donde estamos nosotros viviendo, qué es lo que se está soltando y lo terrible que es que la gente participe en estas cosas. Porque el reino de las tinieblas funciona a base de engaños, funciona a base de creernos que, bueno, pues es una cosa simpática, no tiene ningún problema, es que nos vistamos de brujas, que nos vistamos de muertos, de calaveras, de todo tipo de demonios, ¿verdad? Y usemos este día para que el reino de las tinieblas sea promovido sobre la faz de la tierra. Y dice el libro de Isaías, capítulo 61, y dice, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. Está hablando de la descendencia de los que creen en Dios, de nosotros los hijos de Dios. Entonces, la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Entonces, aquí vemos que la voluntad de Dios es que el pueblo de Dios sea un pueblo de Dios apartado, un pueblo de Dios que sea visto como el linaje bendito de Dios. Por eso nosotros no podemos participar en las obras de las tinieblas. Dice también en Efesios, capítulo 5, 11, dice, y no participéis en las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, Halloween surge en Inglaterra y surge a través de estos druidas. Y lo que hacían es hacer un camino y preparaban, ellos trabajaban los que son los caminos de la muerte. Y desde los cementerios hacían unas caminatas y se disfrazaban de muertos, se disfrazaban de demonios e iban haciendo pacto con las casas. De ahí viene el famoso dulce o travesura o tratado o travesura. En inglés se dice trick or treat. O sea, o haces la travesura o haces un pacto conmigo. Y entonces iban de casa en casa pactando las casas y con los que no se pactaban, entonces el mal soltaban todo tipo de maldiciones y todo tipo de hechizos sobre esa casa para que les viniera el mal. De todas maneras, los que pactaban, pues también se estaban pactando con la muerte. Y tenemos que entender que el reino de las tinieblas, como dije hace un momento, se mueve a través de engaños, haciéndonos creer que pues todo es simpático, que pues si todo mundo lo hace, ¿por qué no nosotros? Queremos quedar bien con la comunidad. Desgraciadamente aquí en Estados Unidos y en otras naciones vemos iglesias cristianas que se visten de todo esto, que ponen sus calabazas en las puertas. Y cristianos mismos que adornan todo tipo de sus puertas, sus casas, les ponen tumbas, les ponen calabazas, les ponen una cantidad de demonios. Y hay todo un comercio terrible para invadir todas las casas con espíritus de temor. Y esto, mi querido hermano, atrae. Todo lo que hagamos que tiene que ver con las tinieblas es como una antena. Entonces si yo pongo cosas que tienen que ver con la muerte, estoy atrayendo la muerte. Si pongo cosas que tienen que ver con terror, estoy abriendo las puertas a espíritus de terror, a espíritus de hechicería. Si alguien te odia y te está mandando una maldición y tú participas en estas cosas, entonces esa maldición que te enviaron o mismo cuando pasan los de Halloween y te maldicen porque no quieres darle un dulce, si tú te abres a este tipo de cosas, entonces esas maldiciones van a venir sobre tu vida. Y esas calabacitas, verdad, con las caras de la muerte y cara de espantos, verdad, tienen que ver y las heras, o sea, le ponen una veladora adentro y esas veladoras eran hechas con cebo de muertos y eran para invocar a los muertos. Vamos a ver lo que dice la escritura acerca de esto y vamos a Levítico capítulo 20 y versículo 27, dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos os entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Entonces el que evocare espíritus de muertos os entregare a la adivinación. Entonces si nos vestimos de bruja nos estamos entregando a la brujería. Si evocamos estos espíritus de muerte y decimos, oh, en esta casa hay muertos y ponemos una serie de calaveras colgando en las puertas y todo esto, pues esto es una evocación a los muertos y trae una maldición directamente dada por Dios sobre todo esto. Mire lo que dice también aquí en Éxodo capítulo 34, dice, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Entonces estos son sacrificios hechos a los muertos y te invitan a comer de ellos y entonces la gente viste a sus niños y los envía a comer de todos estos sacrificios a la muerte. Entonces aquí se están haciendo pactos muy tremendos con la muerte, se están haciendo pactos con la hechicería, con la brujería. Mire lo que dice también aquí en Deuteronomio capítulo 18, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según sus abominaciones, las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a divinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces hay de que el que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, y llamar Halloween algo bueno o algo inocuo o inofensivo es un error muy grande. Entonces aquí vemos que Dios no nos permite esto y que es una abominación muy grande. Y de hecho el nombre de Halloween, ¿de dónde viene este nombre? Que es un nombre raro. Viene porque en el siglo IX el Papa estableció una festividad para celebrar las ánimas de los muertos. Entonces de ahí viene el primero de noviembre la fiesta de los muertos y luego la fiesta de los santos inocentes. Y entonces en inglés, en Inglaterra, todo esto viene de Inglaterra, esto se llamaba The Hallow Mass, The Hallow Mass. Luego a la fiesta del Hallow significa santificado, la fiesta de los santificados, de la misa de los santificados y luego víspera, en inglés se dice Eve. Entonces era The Hallow Mass Eve. Y entonces esto fue derivando en el lenguaje hasta que se convirtió en Halloween. Entonces esto tiene que ver con una celebración a los muertos y tiene que ver con una festividad que se hacía antes de la fiesta de los muertos. Ahora, decíamos hace un momento cuál es la reacción de los cristianos. Hay gente que lo tienen muy claro y dicen nosotros no vamos a participar en las obras de las tinieblas. Pero por otro lado se sienten acosados porque alrededor de ellos sus vecinos están poniendo todo este tipo de parafernalia y ellos se sienten acosados y dicen yo soy el único cristiano aquí y todos están poniendo sus demonios. A lo mejor trabajas en un restaurante donde ya pusieron todas estas calaveras en México, por ejemplo, es terrible. Hasta ponen las calaveritas que las venden con el nombre de la persona y les parece muy simpático a la gente poner todo un altar a los muertos y poner los nombres de toda la familia en las calaveritas. Y estos son pactos que se han hecho con la muerte. A lo mejor antes de ser tú cristiano participaste en estas cosas y tu nombre fue puesto en estas calaveritas o a veces ponen cosas que pertenecen a la familia, juguetitos y cosas como para que los niños se sientan identificados ahí y es necesario que tú te cortes de todo esto. Entonces el cristiano que tiene esto muy claro y dice bueno pero yo estoy rodeado todo eso, eso me está afectando, qué está pasando en mi vida. Y vamos a ver aquí algo muy interesante. Ven conmigo a Mateo capítulo 23. Entonces aquí está hablándole Jesús a los fariseos. Dice hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Versículo 17. Insensatos y ciegos porque cuál es mayor el oro o el templo que santifica al oro. También decís si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos porque cuál es mayor la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda. Entonces estos fariseos, este espíritu religioso pensaba que algo inmundo podía santificar el templo o a una ofrenda inmunda podía venir a maldecir el altar de Dios. Y entonces lo que está diciendo aquí Jesucristo es no sean necios, no sean ciegos. Lo que pertenece al reino de las tinieblas no puede afectar lo que es de Dios. Y nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos el altar vivo de Dios. Y entonces no hay cosa que esté afuera que pueda afectarnos a nosotros. El mismo Señor dijo, yo los envío como ovejas en medio de los lobos. Padre no te pido que los quites de este mundo, pero que los guardes del mal. Entonces lo que es importante es que Jesús nos guarda del mal. Y lo que el diablo está haciendo allá afuera no nos puede tocar a nosotros. Si nosotros somos apartados para Dios, si nosotros estamos en comunión con Dios y somos ese altar vivo de Dios, el diablo no nos puede tocar. Pero si nosotros tenemos alianza con estos pueblos y nosotros participamos, bueno, yo no voy a poner mis calaveritas, pero quiero quedar bien con los vecinos y entonces les voy a dar dulces a los niños para que los niños me quieran, para que yo esto se abra una puerta para que yo los pueda evangelizar. Error. Le estás abriendo las puertas al diablo y estás haciendo un pacto, aunque tú no lo pienses de esa manera, el diablo sí lo piensa de esa manera. Y cuando tú dices trato o dulce, comes de lo sacrificado a los ídolos y estás haciendo un pacto con la muerte. Yo recuerdo en una ocasión que estábamos en la Ciudad de México e hicieron todo, en el Zócalo de la Ciudad de México, hicieron todo un altar a la muerte, la cosa más abominable. Yo me indigné tan fuertemente y fui de veras en el espíritu de Elías, en la indignación del Espíritu de Dios y fui a reprender las obras de las tinieblas y en medio de ese altar yo me paré a voz en cuello a explicarle a la gente, los pactos con la muerte que estaban haciendo y cómo los responsables del gobierno estaban abriéndole la puerta a los espíritus de la muerte y cómo el mismo gobierno mexicano le ha abierto las puertas al espíritu de la muerte y a la celebración de la muerte y ahora están poniendo altares a la muerte por todos lados, en la frontera, en la Ciudad de México, en Morelia, en tantos lugares y lo que está haciendo el gobierno mexicano es invitando a espíritus de la muerte, espíritus de secuestro, espíritus de todo tipo de mortandad y quiera Dios que este video llegue también al gobierno de México para que ellos se enteren lo que están haciendo y que la ley justa y verdadera es cuidar a los habitantes de una nación y no abrirle las puertas a lo que lo puede dañar y si no tienen entendimiento espiritual que adquieran entendimiento espiritual y que entiendan que están llamando a la muerte y que todo el problema de México, que todo el problema también en Colombia suceden estas mismas cosas y en muchas naciones de Latinoamérica y quieran los gobiernos escuchar este tipo de mensaje para no hacer pactos con la muerte y si hay leyes no matarás, no robarás, no secuestrarás, el gobierno tiene que respetar eso y todo lo que venga a traer muerte a los individuos no lo podemos propagar. Así que yo oro por las naciones de Latinoamérica para que tengan entendimiento, para que se abra la revelación de Dios y que puedan entender que estas cosas son antenas que están atrayendo el mal sobre sus vidas, no solamente a nivel nacional sino en todo aquel que la practica. Quizás tú has estado oyendo este mensaje y dices yo no tengo claro, yo venía practicando todas estas cosas y en el fondo no tienes un pacto verdadero con Jesucristo. Quizás nos estás oyendo y hoy quieres cambiar tu vida y tú dices ya estoy harto de tantas mentiras del diablo, ya estoy harto de tanta muerte que me ha perseguido, quizás estás enfermo, quizás tienes maldiciones terribles sobre tu vida y hasta hoy se te abrió el entendimiento de que esto puede provenir de tantos pactos con el diablo y es importante que hoy hagas un pacto con Jesucristo, que te arrepientas de tus pecados y que lo invites a vivir en tu vida, que verdaderamente tú quieras seguir a Jesús, que quieras entrar a su reino, entrar al reino de Dios significa reconocerlo a él como rey y tú como súbdito y cuando tú entras a reconocer al rey de reyes y ponerte a su servicio y cuando tú te pones bajo su ley, bajo su autoridad entonces puedes invocar el nombre de Jesucristo, puedes invitarlo a vivir dentro de ti y él te llama a que tú lo sigas porque Dios te quiere bendecir, él dice todo mi pensamiento para ti es de bondad, todo mi pensamiento para ti es de cosas buenas que quiero hacer por ti, pero necesitamos reconocer el señorío de Jesucristo y quitar de en medio de nosotros el señorío que nosotros le hemos dado a nuestro propio ser, hemos nosotros sido los señores de nuestra propia vida y por eso es que somos engañados y por eso es que el diablo nos hace participar en tantas cosas y por eso muchas veces tenemos una mentalidad que invitamos la enfermedad, que invitamos las maldiciones, que invitamos tantas cosas en medio de nosotros, pero cuando nosotros quitamos de en medio ese señorío y decimos yo renuncio al señorío de mi propia vida, yo renuncio al reino de las tinieblas, yo renuncio a todo lo que tenga que ver con el pecado, con el mal, con la muerte y yo quiero entregarme a Jesucristo, yo quiero hoy reconocer que tú eres rey señor y seguirte en todo lo que tú me mandes y quiero a partir de hoy empezar a leer la biblia con 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 devoción, con amor y yo suelto sobre ti este amor por la palabra de Dios, este amor por la verdad de Dios, para que puedas caminar justa y piadosamente y puedan decir de ti que el reino de Dios está en ti, que eres linaje bendito de Dios, entonces yo quisiera hacer una oración para que todos ustedes renunciemos a estas cosas, quizás usted participó de este Halloween y yo quisiera que hoy rompiéramos con toda asociación con la muerte, Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias porque tú eres Dios grande, Dios poderoso, porque en ti atraemos todo lo que es la vida, porque en ti somos establecidos en la vida eterna en Jesucristo, el hijo del Dios viviente y yo declaro en este Halloween que Jesucristo venció sobre todos los poderes de la muerte, venció sobre los poderes de la hechicería, que tenemos la autoridad sobre todo el poder del diablo y nada nos dañará, que en el nombre poderoso de Jesús, el espíritu de Halloween, el espíritu de hechicería, el espíritu de muerte que se mueve en las naciones expuesto bajo los pies de Cristo Jesús y que hoy el pueblo de Dios empieza a tomar autoridad, empieza a tomar reino, porque tú y yo somos reyes y sacerdotes y si somos reyes y sacerdotes y por esto se llama Jesucristo rey de reyes, porque si tú no fueras rey Jesús tampoco puede ser llamado rey de reyes, si él está esperando a que en un momento, en un futuro seamos reyes pero ahorita no lo somos, entonces todavía no podemos llamar a Jesús rey de reyes hasta que esto se cumpla, pero las buenas noticias es que Jesucristo es aquí y ahora rey de reyes y señor de señores y tú eres rey y tú puedes tomar dominio y autoridad en tu casa, tú puedes tomar dominio y autoridad en tu fraccionamiento, en tu nación, amén, y ser la luz, ser ese faro poderoso de la gloria de Dios que alumbra y reconocerán todos los que te vienen que tú eres linaje escogido de Dios, que tú alumbras, que tú eres luz a todos aquellos que no tienen entendimiento y no es el tiempo para quedarnos callados, es el tiempo para hablar y yo suelto sobre ti el valor de Dios, yo suelto sobre ti el valor, la autoridad para hablar con el denuedo de Dios, cuando Pablo decía el Espíritu de Dios está sobre mí y oren para que con denuedo pueda yo hablar la palabra de Dios, yo suelto este denuedo para que puedas hablar con vecinos en el amor, en la gracia, pero en el poder y la autoridad de la verdad, porque la verdad es la que tiene sustancia, la verdad es la que tiene poder, el diablo no tiene el poder, el poder lo tiene Jesucristo, el poder no lo tiene la muerte, el poder lo tenemos los hijos de Dios y yo lo suelto sobre tu vida para que en este Halloween la victoria de Jesucristo sea establecida sobre tu casa y yo vengo en este momento y te llamo a romper todo pacto con Halloween, todo pacto en el que tú dijiste yo acepto estos dulces o doy estos dulces, yo lo rompo, lo cancelo, dilo conmigo, yo lo cancelo en el nombre poderoso de Jesús y de la misma manera que si yo me pongo verdad el manto de Dios, la vestidura de Dios, esa vestidura está encima de mí cuando nosotros nos vestimos de brujos, de muerte, esas vestiduras de hechicería y de muerte están sobre nosotros, sobre nuestros hijos también, así que vamos a cuidar muchísimo de no hacer estas cosas y les bendecimos en el poderoso nombre de Jesucristo, amén. Gracias.